Si 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 He sido yo Ahora a ver, en que nota es? Si, no? Hemos creado que era si Si o no? Esto se traduce al séptimo traste de la cuelga gorda, no? No fijas que la idea ha sido tuya. Estás preso, estás preso. Los catecismos haciendo tecno, algo va mal. Los catecismos se volvieron tecno. El 21 de julio ha llegado. La cuna de la vanguardia electrónica. Soniquetes. Un trago, eh. A vuestra salud, amigos. Los 발 cercanos. Los catecismos se volvieron. Los catecismos se volvieron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!